Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a IntrigueMover, bienvenidos de nuevo a Resident Evil Village. Aquí estamos en la aldea, en la aldea que da nombre al juego, que nos han recibido, pues eso, con esa especie de tribu de aldeanos transformados, con ese tío con el mega martillo al mando. He descubierto, he visto que tengo el mapa, tengo las notas, que bueno, más o menos dejan un poco lo que vimos ayer, ¿no? El principio, entiendo, diario, notas, vale, lo que hemos ido recogiendo, que las guardaba cuando veíamos el sonido de que lo guardaba, consejos, vale. Y luego el mapa, que aunque pone aquí lo de moverte, no puedo, no consigo, no sé muy bien por qué han hecho tan mal, o sea, es decir, no era tan difícil darle que le dabas click y te movías por el mapa, pero no, no lo han hecho así, y no me deja moverme por ningún lado, pero bueno. O sea, puedo moverme a la posición actual, zoom y tal, vemos que va marcando las cosas, que eso está guay. Vale, por ahí se fue la señora de ayer, que no sé si es la de la radio, así que entiendo que habrá que, supongo que ir a echarle un vistazo por allí. Vemos que hay barriles, o sea, parece que hay mucha acción. Bien, empezó la cosa un poco como tranquila, pero parece que va a haber un montón de acción, y ya os digo que yo no veo que este juego, para mí no es un Resident Evil 4, al menos en los controles por ahora, no me acostumbro a verlo como ese juego, como ese tipo de juego. Y creo que lo que pide el juego es eso, lo que quiere el juego es eso. Y no lo veo yo tan claro. Bueno, voy a volver a esta casa, de donde salimos ayer, para intentar rapiñar algo. Todo lo que se pueda. Uy, ese era el cascabel de la señora esta, creo. Vale, parece que la barricada que he puesto funciona. ¿Puedo colarme? ¿Puedo colarme por aquí? Sí. Por ver que me dejé, si es que me dejé algo, que no estoy seguro. Esto voy a... Quitarlo ya, a ver si lo aprovecho otra vez o no. Arriba me parece que no había nada. Tengo... Bueno, ya recargué, porque el otro día encontramos un cartucho, o sea, unos cuantos cartuchos para la escopeta, ya la recargué, no puedo fabricarla, no sé, supongo que habrá que encontrar receta o algo así. Vale, ah, puedo irme al tejado. Vale, que puedo salir al tejado, tú. Uf, lo que pasa es que si me caigo, hasta luego, ¿no? Tiendo que hay daño por altura, por altura, ¿o qué? Mira, hay que romper aquello. Bueno, si es poquita altura, parece que no, ¿no? Vale, la rueda lo que pasa es que ya, el problema que tengo con la rueda esta es que va... Tengo que mirarla, a ver si la puedo cambiar. Mira, lo quería mirar antes de empezar yo a jugar y no lo he hecho. Para que vaya al revés, porque está... O sea, ahora mismo para mí está al revés de como la suelo utilizar yo. Vale, es otra vez el símbolo ese. Vale. Pero bueno, vamos a hablar con la abuela, a ver si esta nos ayuda, nos deja guardar o algo. Hola, señora. ¿Cómo sabe? ¿Habla de Rose? ¿Está aquí? ¡Rose! ¡Rose! Está en peligro. Desde que Madre Miranda la trajo a la aldea, sucumbimos a la oscuridad. ¿De qué habla? ¿Los monstruos? La campana es mal augurio. ¡Ya vienen! ¡No! ¡Espera! ¡Y Rose! ¿Quién es Madre Miranda? ¡Repica la campana! ¡Pronto volverán! Es muy Resident Evil 4, ¿eh? Vale, yo, esta no es la señora. Esta no es la señora que nos va a ayudar. Mira, aquel es la tienda. Y no recuerdo mal, aquello es la tienda. Y Miranda, esa madre Miranda, es quien se puso en contacto con Chris. Parece, ¿no? Y no recuerdo mal del documento que vimos. Y el símbolo que hemos visto ya un par de veces, del feto, como pintarrajeado. Pues yo que sé. Por lo que sea, mi hija es ese bebé para lo que sea que quieran hacer aquí. Entiendo que es la idea. Las, por cierto, que ya no lo dije el primer día. Las caras, tío. Las caras del motor este que usa Capcom. Jugar. Molan bastante. Visualmente, en general, mola mucho, ¿eh? Pero las caras, uff. Como siempre en YouTube, ya sabéis, se verá horrible, pero... Molan. Entiendo que lo habéis visto ya el juego en sitios con... Gente a la que le sigue el suficiente personal como para que YouTube les dé la calidad buena, pues... Vale, está abierto. Mira, ese símbolo exacto. Vale, es que no sabía si podía ir por ahí. Y yo por ahora lo he dicho, sigo sin saber... ¿Dónde leches se guarda, tú? Oh, grandes licans, hombres lobo, ¿no? Supongo que... No sé si esos que hemos visto, todos los aldeanos, están como a medio transformar. No lo sé. O habrá unos que sean hombres lobo completos. Monstruos lupinos de las leyendas. Rezo por que devoren nuestra carne. Rezo por que nos hagan pedazos. Qué gran... ¿no? Qué pedazo de... De mantra, tú. Encontré una aldea, pero uno de los aldeanos fue atacado. Una especie de bestia. Bla, 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 bla. C es lista. Vale. Para cuando queramos, tal. Eh, diferencia de por qué unos casas están en rojo y otra... Vale, azules entiendo que son las que he visto, rojos las que no. Y esta todavía consta como que no la he visto. No sé. Ah, no me había dado cuenta. Vale, yo quejándome del mapa. Pero ¿y por qué hacen esta estupidez? Con perdón. Claro, claro, que es que tienes que apretar la rueda para moverte. No el botón izquierdo, porque... Ok. Vale, vale. Nada, nada. Fallo mío, que no me había dado cuenta. Eh... ¿Ves? Esta sigue en rojo. Ah, igual es porque aún hay cosas por recoger. Puede ser que por eso quede en rojo. Puede ser, ¿no? Ah, también te marca los cajones... Que se pueden abrir con ganzúa... El pozo... Pues no sé las rojas, si es eso. Pero bueno, vamos a creer que es porque no hemos revisado todo. Entiendo que va a ser eso. Me parece que en el anterior lo hacía igual, ¿no? En el 7 no hacía algo parecido. Todo esto, aquí no hay nadie, ¿no? A ver. Vale. Está mirando a ver si a lo mejor cuando lo ves todo... Pero bueno, claro, al no abrir algo... Ya directamente va a quedar siempre en rojo. ¿Cómo estoy? Un segundo de balas estoy... 10 y 12. 10 y 12 y 4 de escopeta. Ah, mira, te lo pone aquí. Jolín. Vale, qué guay. Serían 2 y 2... Bueno, por ahora... Me parece que munición vamos a gastar la de Dios. Por ahora no voy a... A fabricar más. Porque luego entiendo que habrá recursos cruzados, ¿no? Recursos que valgan para curarte y para munición y tengas que elegir. Mapa. Plaza de la doncella. Por la estatua, entiendo. Bueno, lo que no sé. Lo que me ha mosqueado es que no sé por qué se han ido. O por qué el líder se los ha llevado. Entiendo que por exigencias de guión... No sé si me mola la figura que tiene el escudo. Pero que no sé si es... Porque quizá yo al ser el padre de Rose... No sé. No me van a matar ahora. O me quieren para otra cosa. O... Bueno, o que el tío simplemente sabía que... Iba a sonar la campana. Y que había otras cosas más importantes que hacer. Vale, por aquí... Esto está cerrado por dentro también. De lo de correr yo no lo recuerdo. No te cansabas, ¿verdad? En el anterior no te cansabas. El castillo Dimitrescu... Que también esa es otra. Yo si no recuerdo mal... Miranda está por encima de Lady Dimitrescu, ¿verdad? Y por encima del tío este, probablemente. Del jefazo de aquí de la aldea. O sea, Lady Miranda o Madre Miranda... Está como por encima de todos. Y pues no sé. Muy bien si Cris es que le han comido el tarro. No lo sé. Ya iremos descubriendo, a ver. Si realmente se ha metido en plan... No sé, sabía lo que pasaba aquí para... Lo que pasa es que... No sé, cargarse a mía... Bueno, no sé. Ya veremos. Cementerio. Algo que leer en las tumbas. No parece, ¿no? A ver tú. Amigo de la tienda. Cuéntame. Ah, no. Vale. Pensaba que... Ofrecemos estas cabras protectoras para proteger a esta aldea y a sus habitantes. Quien quiera que las rompa... Sufrirá la ira de Madre Miranda. A ver. Se ha llevado mi niña. Así que que va a sufrir mi... O sea, voy a sufrir su ira, ya lo sé. Y entiendo que el movimiento este indica que sois... Que estas cabras son como los cabezones del 7, ¿no? Los muñequitos esos, así que... Vale. Así que Madre Miranda... Cabra que vea, cabra que me cargo. Si no, haber preguntado... Si te dejo que te lleves a mi niña o no. No sé qué es eso. Una losa parece. Una placa o algo. Un trozo, vamos. De placa. Vale, por ahí se puede ir. Esto es para entrar al castillo, ¿no? Castillo Dimitrescu y faltan... Un par de... Un par de piezas para poder entrarme. No creo que vayamos al castillo en breve, ¿no? Lo siento quien está aquí, pero necesito la hierba más que tú. Seguramente. Hombre, estoy medio muerto, así que... Esto sí que habrá que por lo menos tener dos. Una hora voy a beber en cuanto me sople un poco el viento. Otro pozo más. Hay un montón. A ver cuándo conseguimos... No sé muy bien qué herramienta para manejar los pozos. Doble puerta de esta. Entiendo que cerradísima, ¿no? Mira, ahí está Lady Dimitrescu. Vale, y para guardar máquinas de escribir. Volvemos a los clásicos. Puedo... A lo mejor tengo que dispararla ahí. No sé. Bueno, voy a ver el sitio. La puerta se abre, supongo. Vale. Mira, este es el... No, ¿es este tío? Hay cuatro. Son cuatro. Y ella y Madre Miranda en medio. Es que estoy recordando la historia, ¿no? Los cuatro que lo bordean, pues como cuatro animales. Sí, supongo que este tipo es el líder... Es el que hemos visto con el mega martillo. No lo sé. Relieve de la doncella. Ah, vale, está aquí. Esto es para la puerta de... Sí. Y a lo mejor lo otro que hay en el... ¿No? En la... En el mausoleillo este que hemos visto. Es la otra placa que necesito. Pero no era circular, creo. Vale, está este tío. Eso es... Super creepy, ¿no? Es como una mujer con un velo... Llevando una muñeca o algo así. Dimitrescu y esto, tío. No sé. Especie de... Deforme o algo. No tengo ni idea. Maravilloso. Eh... A ver. Cuando el desastre se cierna sobre la iglesia, busca los relieves. Uno está a cargo de la iglesia. El otro lo tiene... Luisa. Luisa Ionescu. La de la radio, ¿no? O la de la casa de Luisa, sí. Que está más allá del cementerio. Vale, yo estoy ahora mismo en la iglesia. Según salgo de ahí, voy hacia la izquierda y encontraremos la otra placa en tal. Vale. Ok. Y quiero guardar. Que no sé... Usa las máquinas de escribir. Guarda lo que te dé la gana, ¿no? No hay... Tiendo que no hay... Si lo diré, un límite, ¿no? No necesitas tinta, vamos. Para guardar. Vale, voy a guardar. Voy a ver si fabrico algo y seguimos tú. Vale, ya me he hecho... Ya he puesto bien la rueda también, que he aprovechado para ponerla como Dios manda. No sé por qué estaba rara de primeras. Vale, aquí hay otro pozo. Aquí la puerta de lo del castillo de Dimitrescu. Y... Claro, yo creo que nos tenemos que ir por aquí. En esta dirección. Por aquí está donde quiero ir. Vale, porque por aquí están la... Esto estaba cerrado desde dentro, decía. O sea, que habrá que entrar aquí, supongo. Creo que sí, ¿no? Que decía que estaba cerrado desde dentro. Volver a algún sitio de estos... Podríamos intentar ver aquí, a ver si es porque me he dejado algo. Claro, entiendo que empezarán a salir enemigos, ¿no? A ver. Bueno, ya hemos guardado, también te digo. Y de todas maneras, supongo que el juego una mala irá guardando cada poco, ¿no? Que si me matan... No sé. A ver. Quiero mirar una cosa, un momento. Más allá... Oye, bueno. Claro, yo puedo poner esto aquí, ¿no? Pero el libro y con la imagen de una hermosa doncella, como la de la plaza. Claro. Así. Uy, perdón. Así. Vale. Que está como la doncella matando al demonio este, parece, ¿no? Demonio alado, megacuernos y tal. Ah, vale, claro. Y lo que tiene ella en el escudo, que vi antes en la tumba. En la estatua es este, tío. Es este demonio, supongo. Parece. Un montón de muertos y otro montón de muertos cayendo. Parece, los están tirando, ¿no? Creo. Sí, ¿no? Como que los están tirando desde un acantilado y aquí... Muertos empalados en lanzas, parece. Sí. Sí, es muy... La verdad es que es muy Drácula el rollo, ¿eh? No empala, literalmente, pero bueno. Los clava ahí en lanzas. A lo loco. Aquí estaba esto. Vale, quiero mirar. Lo que yo os decía es... Esa puerta te dice que está cerrada por dentro, ¿no? Ah, bueno, y no he mirado. Y aquí también, tío. Es que aquí... Nah, la única manera es... A ver. No, no, escopeta no. ¿Qué es lo que deja caer? Fragmento de cristal. Vale, ahora miro a ver qué es. Porque creo que hay otro en... No me acordaba ya en la iglesia, tú. El brilli-brilli ese que no le he pegado un tiro. A ver si es también un fragmento de cristal. Y de nuevo, por ejemplo, esto... Yo no recuerdo. En el 7 no estoy seguro, pero en el 4, por ejemplo, era otro clásico, ¿no? Lo de el brilli-brilli dispararle a cosas. A ver. Fragmentos de cristal, ¿qué son? Mineral blanco de esta región. Podría venderlo. Vale, es algo que se vende. No te pone... No, te pone la cantidad, pero no el precio. Bueno. La moneda es ley. Ya no son pesetas, obviamente. Y no ley. Vale. Bueno. Al lío. Deberíamos ir por ahí. Pero el camino que hay aquí detrás... ¿A dónde va? Tiene salida, va a algún sitio... Este de por aquí arriba. Porque el otro es por las huertas. Ah, bueno, te lo pone aquí. El fuerte y el molino. Pero está cerrado, parece, ¿no? Sí. Algo. Necesita una llave o algo. Y ahí está de nuevo, pues eso, el feto transformándose en algo. Y vale, un montón de plumas. Vale, pues vámonos a las huertas. ¿Qué puede salir mal? Uy, iba a decir. Me ha parecido ver algo. Arriba. Diecinueve balas. Ah, pues deberíamos... Vamos a tirar... A tirar con estas, a ver qué tal. Porque eso, de media... Estos enemigos eran como... Como cinco balas o así. Creo. Así que... Pero ya os digo, el control... Es que no lo sé. El control es un poco... Bueno. De aquella manera. ¿Y esto qué, tío? No sé de qué me vale lo de la harina. No la rompo. Es cuestión de que igual... Vaya, hombre. Es cuestión de que cuando haya enemigos cerca, si le doy a la harina, lo aturde o algo así. Puede ser esa la idea. Una mina. Iba a decir que el rollo también de esto de bloquearte, esconderte y que te a... O sea, que te aíslen y que te asalten y tal. No sé. No sé. No me termina de... De convencer. No sé. Yo voy a volver a... La única que explica... O sea, lo único que me... Se me ocurre es eso. Que sea que estés cerca, igual que como el barril. Como el barril de... De explotar, pero en vez de explotar, pues aturdes y ya está. Y no me atacan... No me atacan, ¿no? ¿O qué? A ver. Hay que salir para que me echéis para atrás o algo. Aquí la hierba es demasiado alta. Estaba pensando en atraerlos aquí en la casa, pero... Aparte, recordemos que estoy... Seguramente debería curarme, pero... Quiero saber también qué pasa cuando mueres. O sea, hasta dónde me deja. No sé si me deja en el último guardado. Si hace un guardado anterior. Un guardado rápido. No veo nada. Y los colegas, además, son súper rápidos. Y les veo como qué, no sé, brincando estas vallas como si nada, ¿o qué? No, no, hasta que no me ataquen en mitad del campo este de las huertas, no... No van a estar súper felices, creo. Vale, darme un segundo, porque quiero mirar una cosa también. Quiero cambiar... Porque cambié la sensibilidad al moverme, pero no al apuntar. Y al apuntar, apunto... Para la velocidad que va a requerir esto, demasiado lento. Así que darme un segundo. Vale, igual ahora va demasiada leche, pero bueno, lo prefiero tú. No vais a salir, ¿no? Por vuestro propio... Yo quería decir que si le veía desde aquí le he pegado un tiro, pero no lo veo, ¿no? Bueno, pues nada. Uy. Perdón, vea tropezo, vea tropegoncio, ¿no? No puede disparar al bulto, no vale para nada, ¿no? Por donde se está moviendo a lo Predator, no... Claro, la idea de no... No, 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 no. Iba a decir, la idea de... Pasar sin pegarme con ellos, no... Con puta, ¿verdad? Porque a este, por ejemplo, le puedo dar... Pero entiendo que gritará, ¿o qué? A ver. ¿Planta un poco la cabeza, amigo? Vale, a ver. Quiero ver... Sí, ¿no? Los aturde. Joder, colega, pero necesitas aquí mil millones de balas, ¿no? A ver... A ver... Vámonos... Vámonos... Me ha quedado enganchado ahí, claro que sí, ¿por qué no? Vale. Vale, no, no estábamos a punto de morir, entonces siempre tenía... O sea, tenía un mínimo toque más que poder hacer. Bueno, ya veis las balas, ¿eh? Me he quedado estancado... O sea, enganchado, perdón. Atascado es la idea. Vale. Es demasiado... Bueno, no sé. Que no pasa nada, ¿eh? Que puede serlo y ya está. Bueno, ya hemos visto la harina para lo que vale. Que puede ser demasiada acción. Que no hay problema. Pero... No es mi rollo, no me mola, tío. No me... Bueno, la mina es que ni la he mirado. Pero bueno, entiendo cómo va, pero... Mina de contacto directo. Explota cuando el objetivo la pisa. Puedes recuperarla tras colocarla. La pregunta es, ¿explota conmigo? No creo. No lo sé. Una escopeta de caza con acción de bombeo. Famosa por su estabilidad y versatilidad. Y bastante bonita, la verdad. También te digo. Bastante chula. Y ahí veis, ¿no? Potencias nivel 1. Es full acción, sí. Tiene como dos huecos extra y la escopeta 1. Para accesos... Ah, para accesos. Para accesorios, entiendo, ¿no? Supongo. Supongo. Vale. Vale, vale, vale. Bueno, y el barullo es eso, ¿no? Estaban por aquí revoloteando entre las huertas. Pero claro, en cuanto te cargas... O sea, en cuanto te atacas a uno, haces mucho ruido. Ya vienen todos. Es que eran cuatro, ¿no? Al final. Por aquí no habrá nada en algún sitio, ¿no? Esta es la casa. Vale. Alguien normal. O él, que está en el suelo. Está en el suelo, me recuerda. Están en casa de Luisa. No responde y la puerta está cerrada. Calla, niña. Es un forastero. Debemos salir de aquí. ¿Tu padre puede andar? No. Un monstruo le atacó. Se está desangrando. Debemos ir a casa de Luisa. Se va a transformar o algo. No sé cómo va esto, ¿eh? Veré cómo entrar. Quedaos aquí. No hay ruido. No os mováis hasta que abra la puerta. Iba a decir que me recuerda al tío de Zoe. Busca refugio en casa de Luisa. No lo sé. Pero apunto a que sí, ¿no? Entiendo que si te muerde uno de estos, te transformas, no lo sé. Que tampoco sé, por cierto, por qué unos sí y otros no en el pueblo, ¿no? Entendía que todos se transforman. Pero bueno, igual no todos siguen la religión esta de... Madre Miranda. Esta es la puerta que está cerrada, supongo, ¿no? Por las huertas. Ah, vale. Iba a decir, por las huertas hay enemigos. No, no. Hay enemigos por ahí. Y es que con las antorchas y tal es súper... Es súper Resident Evil 4, tú. No son aldeanos piraos de Galicia, pero... Pero casi, casi. Todo por pillar un poco de chatarra, ¿eh? Espero no haber atraído a... A todos estos a por esta pobre pareja de dos. Oye, a todo esto... Eh... Claro. Que tengo... Ah, no. Vale, vale, vale. No he dicho nada. Que es que pensaba que tenía la mina donde la escopeta, pero no, no. No, no, no. Vale, pensaba... Supongo que podemos colarnos. Vale, por aquí. Otra mina, ¿no? Ah, no. Polvor. Oye, con Luisa, ¿no? Vaya pedazo de choza. En un baño de estos... En un baño de estos va a haber sorpresa. Tiene toda la pinta. Vale, esto lo podríamos abrir. Todavía no. Aquí necesito algo para... Ah, la placa. Esta es la placa que necesito para la puerta. Bueno, yo dije que igual no íbamos por todo el castillo. Igual sí. Cerrado por dentro y... Tengo que ayudar a entrar esos dos, vale. Vale. Pues vamos al lío a ver qué pasa con el padre. Vamos, ahora. ¡Deprisa, deprisa! Ya era hora... De nada. Son una pedazo de puertas, eh. También te digo, estas, tú. Aguantar parece que aguantará. No suele confiar en nadie. Lo siento. Estaremos a salvo. ¿Verdad? No lo sé. Pero... La casa está cerrada por dentro. ¿Sabes qué está pasando aquí? No tiene sentido. Madre Miranda siempre nos ha protegido, pero... No hay nadie. Ven. Padre. Ayúdame. Tenemos que entrar. A ver... Eh... Había algo... Aguanta un poco más, papá. ¿Hola? ¿Hay alguien? A ti no te conocen. ¡Luisa! ¡Abre! ¡Soy yo, Elena! Vale, vale. Deja de gritar. Te oirán los monstruos. Julian, cálmate. ¿Quién es? Un amigo. Atrás. Padre. Por Dios, Julian, déjanos entrar. Olarán la sangre. Nos pondrás en peligro. Mi padre se está muriendo. No es mi problema. ¿Qué está pasando? Esta gente quiere que dejemos entrar a un moribundo. Vamos. Esta gente son nuestros amigos. Venga, entrad. Vení. Por aquí. Entiendo que esta casa es... De gente... Bueno. Tú no eres del pueblo. Luisa es de los ricos del pueblo, supongo. No. Soy Ethan. Julian, por favor, haz algo útil y vigila. ¿A qué esperas? Bueno, está claro que sabéis lo que está pasando, ¿no? Si Elena confía en ti. Yo también. Gracias. Por ahora las mujeres me caen mejor que los hombres en este pueblo. Voy a ver al resto. Y ya había puesto... Y Luisa era la que había puesto el mensaje en principio para todos los del pueblo de venir aquí, ¿no? A... A esconderos y demás. Creo. Claro. Nunca se sabe. Vale. Voy a leer y guardamos. Luisa, han vuelto a colarse. Se han llevado más ganado. No creo que consigamos sobrevivir al invierno. Ernest ha desaparecido. No sabemos dónde está. ¿Es posible que Madre Miranda nos haya abandonado? Parece que eso, ¿no? Que toda la... Bueno, el culto que hay alrededor de ella, por lo que hemos visto aquí, es porque, bueno, algo les da a cambio, ¿no? Los protege o lo típico, ¿no? Buenas cosechas, buenos ganados, nada de enfermedades. Y de repente, supongo que es cosa de ella, no lo sé. O quizá algo ha pasado aquí que haga que el personal empiece a transformarse. Veremos a ver... Igual que en el 7, ¿no? En el 7 empezaba también con el rollo de visiones fantasmas. Y al final tenía toda la explicación que, lógicamente, esta saga tiene que meter de virus. Aquí veremos cuál es el enganche, ¿no? Si hay algo paranormal de verdad o no. Pero que quizá pasó algo que hizo que incluso Madre Miranda buscase a Cris para que trajera a mi hija o a la hija de mía, entiendo. Que puede que le ayuden algo a los rituales que hagan aquí. O sea, que igual Madre Miranda también ha hecho esto de tal porque algo pasa. Fuera de su control, no lo sé. No lo sé. Vale. Por aquí. Iba a guardar, señora. Ahora voy. Un álbum del pueblo, ¿no? Sí. Tatua de la doncella. Mira, eso que hay ahí arriba a la derecha debía ser el lugar de ceremonias, ¿no? El molino. Molino, la fábrica, lo de arriba, no sé qué es. Una puerta, entiendo. Una presa. No estoy seguro. Vale, voy a guardar y seguimos a Luis a ver qué nos cuenta. Estoy mirando. Sí que te marca. Vale, sí, sí que te marca las máquinas de escribir. Vale. Vale, la zona de las huertas. Y eso. Entiendo que las casas azules es que están vistas. Ya no hay nada que ver. Las rojas, no. A ver, señora Luisa. Me va a ayudar. Nos está timando. A ver qué me cuentas. Tiene aquí a todos los supervivientes, supongo. ¿Quién coño es este? ¿Un forastero? ¿Vas a hacer que nos maten? O de con los hombres de este pueblo, tú. Ayudo a Leonardo y a Elena. No necesitábamos ayuda. Me favorizan. Siéntate. ¿Son los que quedan? ¿De todo el pueblo? ¿Los que quedan? ¿Los que quedan? ¡No queda nadie! Un pobre. Inválido. Una estúpida. Llorona. De mierda. ¿Y tú? Dejando entrar a un herido y a un forastero. ¿Como si nada? ¿Y esperas que sigamos a salvo? ¡No estamos a salvo! Cada desgraciado hay fuera. Oye, el que está en el sofá. ¿Y mañana? ¿Está en el sofá? ¿Está como que muy muerto o qué? Mañana estaremos muertos. Como su puto marido. Ah, pues sí. Vale. ¡Deja de llorar, Roxana! ¡Ya está bien! Hostia, este tío... Esta casa ha protegido a mi familia durante generaciones. Borracho o no, todos sois bienvenidos y estáis a salvo. Pues a este lo podemos echar por la ventana, eh. Me apunto. ¿Puede decirme alguien qué coño está pasando aquí? ¡Por favor! Vale, no son los del pueblo, entonces. Oh, igual es el que vimos nosotros. ¡Ostras! Igual es el que vimos nosotros en la primera cabaña. Ok. Dioses, oíd nuestra voz, juntos como humo en rebelde. Dioses. Os invocamos en la oscuridad para entregarnos a nuestro destino. La luna de medianoche sobre alas negras se alza. Este es nuestro sacrificio y esperamos la luz de la luna. En la vida y en la muerte, damos gloria, Madre Miranda. Sí, está claro. El Pella está listo. ¿Me ayudas, Elena, por favor? Lo pongo. La oí antes, una anciana en el cementerio. La vieja bruja está más loca que un cencerro. Pero hay sabiduría en su devoción. Y espero que la proteja, como a nosotros. No sé yo. Uf. ¿Qué coño estás haciendo? Leonardo, ¿qué ocurre? ¿Estás bien? Se va a transformar, chiguió. No. 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 Déjame. No. No. Dios. No. Mi patada. Deberíamos irnos. Eh, vale. Sí, Elena tiene el arma correcta Supongo que los cuatro Los dioses a los que rezan Son los cuatro Junto a Miranda Bueno, rezaban No me he fijado bien El borracho tampoco ha sobrevivido Nadie ha sobrevivido Un garaje que me trae recuerdos Como no Ah He disparado, pero Cuenta como que no O ha recargado, no sé Que lo he dicho Que de los que había ahí Bueno, el Julian estaba afuera, ¿no? El Julian ese estaba afuera No sé si era Bueno Otro más del pueblo O familia de Luisa Quizá el marido de Luisa Es el primero que vimos Puede ser, no lo sé Y eso Lo único que me queda por duda Es si el borracho Porque entiendo que el lisiado no No me fijé bien Y el borracho no creo Era un capullo Pero yo que sé si habrá muerto o no Bueno, entiendo que la furgo esta No Necesito Vale Necesito la llave Para salir por patas O salir por patas Aunque sea de la casa Al menos ¿Qué es eso? Dinerito Coge el destornillador Del llavero Si lo necesitas Esto por cierto Que me acaba de pasar Y que está claro que pasa Ya pasaba en el 7, ¿verdad? La velocidad con la que se cree El juego que le es Es como que demasiado bestia, ¿no? O sea, se van los diálogos Demasiado rápidos Solos La llave de la camioneta La llave de la camioneta Y encontrarás nuevas pistas Vale Vale Ok Y es que no sé Ando pensando como en ahorrar munición Pero no tiene sentido Parece, ¿no? O sea, agarrar munición Que no sé si debería tirar de pistola O de escopeta O Bueno, a ver Hay que irse, Elena Vamos Bueno, si arranca esto Que entiendo que sí, ¿no? ¿O qué? Que solo sea para salir de la casa Básicamente es Es que hice una cosa una vez en Luisiana Y voy a probar otra vez A ver si funciona Julian, espero que no estéis delante de la puerta ¿Habrá que correr o algo, no? Vale O subir Ok A ver si conseguimos Salvar Salvar a una Cuando salgas de aquí Las conocerás Las conocerás ¿Ha dicho? Me encantaría Eh, bueno Entiendo que es por educación, ¿no? Sabemos Ethan, ¿recuerdas que a Mia Le han pegado un balazo en la cabeza? Entre otros cuantos Vale, por allí No queda otra No queda otra que ir al castillo, claro ¿En serio? Venga, tío Que no ¿En serio? Va Morir así Elena, tío Ostras, chaval Me da forma de morir Pues nada Creo que el censo del pueblo ya No importa Y el pobre Ethan es que jode el colega Esto Esto es demasiado Porque Es que estoy pensando Y realmente A Zoe Bueno Fue por su ayuda Pero no fue él Mia Bueno Sí Pero bueno Al final ya hemos visto lo que ha pasado La hija está secuestrada Ahora Elena Vuelve a haberse metido En lo que se ve metido Joder, el pobre Ethan Dios Más que pena Tú no me da Solo pena El pobre A ver Que yo sigo diciendo Que el Julian Estaba por ahí fuera No sé si Seguirá Es una pesadilla Porque está pasando Todo otra vez Joder Es que por un momento he pensado Al ver estas vallas Digo Joder Estoy agachado Pero no, no Es que las vallas estas son así De enormes Vale Por favor Esta altura No me hace daño Entiendo Entiendo que no Vale Y rastro de Julian Vamos a pillar la placa Y nos vamos al castillo Igual mucho antes De lo que yo pensaba Bueno, antes igual me recorro el pueblo Para abrir Porque entiendo Que el destornillador sirve para Para las ganzúas O sea, para lo que sería ganzúas Para los tal Cajones Pequeñitos Pues se me ha quedado algo Que pillar ahí dentro Bueno Dios Ah, es Julian Claro ¿Puedo pasar por aquí? No Claro, claro Es Julian Que se está pegando Con los demás Estoy pensando Donde había Porque puedo poner la placa Aparte volver En algún momento Va a haber que volver Porque tenemos Cosas sin abrir No sé si el destornillador Abrirá eso Siendo que no Depende de cómo esté el pueblo Tío Depende de cómo esté el pueblo Igual me voy a Intentar abrir estos Aunque lo he dicho, eh Vamos a tener que volver Parece A ver, Julian Eres tú, ¿no? Supongo Sí Sí Es Julian Sí Pues está transformando también No ¿Quién es esa, tío? ¿Qué ha sido eso? No No En serio le ha hecho Joder Lo ha licuado, tío Intentando pensar si Si me recordaba Alguno de los cuatro De las cuatro imágenes Junto al Es una cabra, ¿no? ¿O es esto solo? Vale, entiendo que es esto Lo que suena No es que haya una cabra Por aquí, ¿no? Creo Que me recordaba Uno de los cuatro De Del altar, vamos De la iglesia De Madre Miranda La bruja vuelve a estar ahí Que al final Parece que va a ser La única que Parece que va a ser La única que aguante A todos A la que feliz se la ve Dibujo, ¿no? Del feto Y los cuatro Pues eso Dioses Criaturas De la historia Llámalo como quieras Y está claro eso Que el feto es Rose Porque Alguna razón será Estupendo, loca Vale, voy a guardar Es que ahora me parece Que oigo cabras de estas De las que tengo que romper Por todas partes No era esa ¿No? Quizá era esta No sé Bueno, una de ellas Nada, eso guardo Y creo que voy a intentar Ir a por Perdón A por este Al menos Si veo que el pueblo Está tranquilo Intento volver hasta atrás Del todo a abrir eso A ver qué encontramos Bueno, a lo lejos se ve La casa de Luisa Totalmente en llamas Esta loca No quiere Contarme nada más Así que a ver Cómo pinta el camino Hasta allí Porque esta puerta Requereía una llave ¿No? O vale O algo así Vale La placa todavía No la voy a poner Tengo curiosidad Porque Bueno, supongo Que en algún momento Sabremos un poco más De la historia De este lugar ¿No? De Cómo una doncella Acabó con un demonio Y bla 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 Esto era lo que Estaba cerrado Por dentro Aquí A ver si puedo abrir Bueno Entra como a toda leche Igual un día de estos Hay un enemigo Dentro de la casa También te digo Ah, vale Pues no Pues no, no, no Pensé que el destornillador Sería objeto Para eso Pero vemos Que no Pues nada, nada Al castillo Estoy pensando Si Vale Vamos a llevar Vamos a llevar Vamos a llevar Dos Vale, vale Pues voy a poner La roca Entonces La roca Sí La placa Es así, ¿no? Más o menos Joder, otra vez Botón equivocado Básicamente lo mismo que en el pueblo Lo mismo que en nuestro pasado Así que Pizan al lío Pensaba gastar una bala en un pajaroto Pero bueno Pasando Uy, espérate ¿Me puedo meter en el río? No, no Vale, pues igual sí O bar, tú Que hospitalario pinta todo Lo mismo Bueno, no Va a decir que Hombre, tú Pensaba que no quedaba nadie Poderes sobrenaturales Vale, no es el mismo tío Entonces O sí, pero sin transformar Lo eres de aquí Mucho mejor Wow Madre Miranda Estará encantada Vale Pues no, no No es el mismo transformado Yo pensaba que sí Y que la foto era Antes de transformarse Pero ya vemos que no Porque este es Magneto Y el otro era una bestia Dirigiendo un montón de bestias Deja de quejarte Ya queda poco Joder, pobre Ethan De verdad Qué personaje más De sufrir, sufrir El mortal no es de utilidad Para nadie Y a mis hijas Les encanta jugar Con estos forasteros Esa es Dimitrescu Es más Te aseguro que siempre Eres el mortal A los dientes Mi hija Siguiente Apártate Venga Quiero ver Tú solo ¿Quieres...? ¡Callaos de una puta vez! Solo quieres joderlo en privado ¿Qué gano yo con eso? Ah, es Madre Miranda La que mató a Julia Es un espectáculo inolvidable Oh, serás vulgar ¿De qué nos sirve el pan y el circo? Su sufrimiento está asegurado Sí, claro Y si un hombre pierde la verga en el castillo Bla, bla, bla He oído vuestros argumentos Algunos menos convincentes que otros Pero He tomado una decisión Heisenberg Su destino está en tus manos Madre Miranda Debo protestar Heisenberg No es más que un crío Y su devoción es cuestionable Dame el mortal a mí Y me aseguraré de prepararlo Cierra el pico Y admite tu derrota Búscate la comida en otro sitio Silencio Niño Los mayores están hablando Yo soy el niño Tú eres quien protesta La decisión de Miranda No sabrías lo que es la responsabilidad Ni aunque estuvieras Olvada Es arriba Si el ego te cabe en ese cabezón Mi opinión no importa Silencio Mi decisión está tomada Se acabó la discusión Recordad de dónde venís Gracias Gracias Laikans Y caballeros Gracias por esperar Que empiecen los juegos Veamos de qué estás hecho Ethan Winterson A ver el diseño El diseño de esta familia Estos personajes Este grupito y tal Sí que me mola La verdad A correr Rizan amigo Quieren que juguemos Juguemos Y me sigue haciendo dudar Si Heisenberg es el Transformado que vimos Al principio Porque todo parece indicar Que sí Que todos los licantropos Le siguen Hemos visto a Dimitrescu Hemos visto a Madre Miranda Que fue la que se cargó A Julian O sea que Se manchó las manos Directamente Por cargarse un tío Normal y corriente Eso sí Lo licuó Sigilo O correr como si no hubiera Mañana Correr como si no hubiera Mañana Luego el deforme ese Ah míralo Aquí está Vale no Pues este debe ser Dios Como el grandullón De estos El deforme ese Me recuerda mucho A A Lisa Trevor Y la de la marioneta Me mola mucho Es la que más curiosidad Me da la verdad Daba el rollo Como todos Pero me mola Oh Dios Como salimos de esta Como salimos de esta Ethan Por aquí Dale caña Vámonos 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 Oye Cuantos licantropos Tiene este tío Puedo romper eso Con la mano No me deja Ah vale Así que es la hora El grandioso Y sangriento Gran final Vale Como Ok Eso te iba a decir Vamos a ver como hemos muerto O sea Vamos a ver Que pasa al morir Ok Reiniciar Desde donde A ver Los cuatro señores De la villa Me gustan mucho O sea Me parece Esto por ejemplo Si que tiene muy buena pinta Este grupito Me parece que tiene buena pinta Y es lo que os digo Me he recordado muchísimo A Lisa Trevor Heisenberg Me flipa un poco Lo del poder De atraer el metal Ya hemos confirmado Que no es él El grandullón De los Licans Sino que es otro Debe ser uno Super bestia Que claro Todos estos Lo he dicho Al final No son del pueblo Parece Son del castillo Son creados Porque sí Por madre Miranda Dimitrescu Que ya la conocíamos Y esta Tengo mucha interés Me mola Me mola Tengo mucha curiosidad A ver Donde Donde Vale A ver Que no he visto Porque aunque me avanzara En esta sala más Uy Iba a decir Porque pensaba que estaba Estaba ya en el último giro No Porque por aquí No hay nada Las flechas Lo del caballo Tiene como su propio ejército Sí, sí Las flechas Que van a caballo Con las hogueras y tal Y este Sí En nuestro primer encuentro Pasó de nosotros Pero ahora ya está claro Que tiene la orden De O sala A cazar aquí A la presa Y eso A ver si aquí En esta sala No sé Yendo hacia adelante Hay algo que no he visto O había algún hueco En la En la cuchilla Porque la caja No me La caja no me dejaba O sea, me dejaba Interactuar Pero no Ni la rompía Ni nada Que tampoco creo Que sirviera de mucho Bueno, ahora cuando vuelva a morir Por cierto Que probablemente vuelva a morir Ya, esto me lo salto Vale, ¿creéis que puedo llegar corriendo Antes de que baje la cuchilla? Lo dudo A ver Lo dudo, pero mucho Tengo que entretener a Donda y a Moro Así que es la hora Del grandioso Y sangriento Gran final Vale Tío, listo El Ethan Es que no había visto este hueco Perdón ¿Él sabe que estoy vivo? ¿Cree que estoy muerto? Monstruos tienen a Rose Y algo me dice Que no van a hacer Nada muy bueno Vale ¿Qué me han dejado por aquí? Porque Ah, no Vale Iba a decir Entendía que me habían quitado todo No No me han quitado todo Vale Pues Estupendo Estupendo todo Vale Vale, está claro que por aquí Es como se entretiene Heisenberg Trayendo a todo el mundo ¿No? A jugar con las trampas Una especie de Lucas Lucas Baker Malo bestia Ah, vale Hemos vuelto a la sala de donde entramos ¿Vuelvo a llamar al elevador o qué? No queda otra, supongo Aquí hay mapa, por cierto O sea, bueno Sí, obviamente Pero vale Vale, no Pensaba que era una especie de elevador Y no, no Iba a decir Espantapájaros Me da que no O no solo eso Vamos Supongo que al lican Que se porta mal Lo cuelgan aquí Vale Ese sí es el de la tienda Sí Ahora sí vamos a ver al vendedor Por primera vez Le he estado esperando Señor Winters ¿Cómo sabes mi nombre? Todo aquel con dos orejas Ha oído acerca de usted Un héroe En busca de su hija Diría que el castillo Parece sospechoso Sí Y tú también Solo soy un humilde mercader Aquí Disculpe mis modales Soy el duque Hagamos negocios Armas Munición Medicinas Lo que necesite A su disposición Vamos a echar un vistazo A ver A ver qué hay Busca a Rosa en el castillo Por ahora El escenario O sea Los escenarios En general Y el grupo De malos Lo mejor Por ahora De largo Vale Voy a ver Que se cuece aquí Con el vendedor Que hombre Yo me sigo quedando Con el del 4 Pero bueno Vamos a ver Qué vende aquí el duque Vale Aquí entiendo Que se venden cosas Que yo por ahora No voy a vender Aunque deberíamos vender Creéis que deberíamos vender Los fragmentos Y los cráneos Entiendo que sí No Bueno Por ahora Por favor Permítame Claro En los objetos Hemos pillado Una Una ganzúa Que entiendo Que las si has encontrado Por ahí Serán de un solo uso Y luego Claro Los diagramas La pistola esta Que yo creo Que tanto esto Como lo de la ganzúa Por ejemplo Y algo de munición Que había gratis Sin pagar Vamos Creo que es por Por extras Del juego Pero yo creo Que la pistola Deberíamos cambiar ¿No? Porque ¿Qué? A ver Un segundo Mejorar las armas Sí Porque por defecto Ya empieza con potencia De 110 Así que sí Y cambiamos esta pistola Por la otra De mejoras No sé si tiene Alguna O no ¿Ha pensado En ordenar Sus posesiones? Vale No tengo sitio En el inventario Mueve lo que Deseas descartar El espacio De la derecha Hombre Claro La pistola Si tengo esta No quiero la otra Porque cambia El cargador Claro Y los accesorios Estos también Que estaban Del Del extra De extras Del juego Vale Pero esto No se puede No Esto no se puede Cambiar Claro El amuleto Entonces Si ocupa espacio Es que es Hace algo más Que solo estética Yo pensaba Que eran solo estéticos Si cambia El cargador Cancelar La compra No Vale O si Es que quiero mirar A ver si puedo descargar Pero bueno El arma si voy a cambiar Voy a llevar esta Aunque tenga menos balas Es más fuerte Así que Al final He podido hacer hueco Para comprarla Porque bueno También había que mover Un poquito las cosas En el menú Y he visto Bueno veis Esta no tiene huecos Para accesorios Pero realmente Tampoco sé que hacen Los accesorios O sea no me gusta Porque estéticamente Pues eso Tener colgando tonterías Ahí no me mola Y tampoco en estadísticas Veo que haga nada Maravillosamente Maravilloso Pero no se Bueno por ahora Voy a dejarlo así Este voy a dejarlo Con el accesorio puesto Aunque no se muy bien Para que Y luego bueno La otra arma Ahí está Ahí está por si Por si quiero terminar Usándola Porque claro Mejorar Ah porque es que Claro Esta la puedo mejorar Y la otra no Vale pues Bueno acabo de comprarla Pero igual no la uso Porque si no la puedo mejorar Claro Porque cuanto Mejore esta No sé cuánto O sea no sé si va a ser suficiente Y veis Tiene tres huecos Para accesorios Pero no sé muy bien Que le da No me he fijado Que haya cambiado nada Aquí vamos Vale tengo ocho mil Porque al final Si que vendí los cráneos Y los cristales Y no sé si Pillarme el diagrama De la munición de escopeta Deberíamos Yo creo O sea debería Pillarme los dos Diagramas de munición ¿No? Porque el otro Son piezas Para mejorar Armas No sé Deberíamos Bueno esta es seguro La de francotirador Digamos que todavía no Entonces Ese guiñito A ¿Qué compras? El mítico ¿No? El mítico vendedor Del Resident Evil 4 Parece que eran Todos se conocen En este gremio Parece Vale Con cinco mil Me lo gasto En mejorar La velocidad de recarga De la escopeta Esta O pasamos Y por ahora tiramos Como estamos Vamos a mejorar Esto Vamos a mejorar esto Una simple modificación Como esta No debería de tardar Y ya con mil Nada ¿No? Vale Bueno Por ahora vamos Con la otra pistola Y si en algún momento Llega una pistola mejor O una pistola mejorable Mejor Pues ya cambiaremos En principio Para vender Nada más ¿No? Porque la ganzuena No se la vende Los medicamentos Tampoco La munición No Lo único bueno Es que también Vamos a tener munición Gracias por su patrocinio Vamos a tener munición En principio Bastante por ahora Así que Bien Vale Deberíamos ir pensando En guardar Pero Ah claro Va como en un carruaje Con todo Vale Con la tienda a cuestas Vamos a entrar un momento Nada por aquí Nada por allá Una entrada muy modesta Para este pedazo de castillo Me temo Uh es verdad Hablaba de sus hijas ¿No? Dimitrescu Castillo Dimitrescu Entiendo que esas son Sus hijas ¿Creéis? Si no Perdón Lady Dimitrescu Estoy Destrozando tu Este Nada más llegar Claro Estas entiendo Que eran las hijas Tres hijas Bela Casandra Y Daniela Que igual No Llevan vivas Muchísimo tiempo 5 de enero Rednik Entrega de un varón Y tres hembras 28 de enero Madre Miranda Reunión con la señora Dimitrescu 1 de febrero El duque Reunión de negocios Parece que el duque aquí Hace negocios con todos Rednik 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 No me fío del suelo Dinero Un ascensor No funciona Vale Pues yo creo que lo vamos A dejar aquí Gente Y ya mañana Empezamos a recorrer El castillito Es eso Tiene cosas que me gustan Mucho Otras nada No sé Pero es que no lo sé Estoy pensando como lo hubiese hecho yo Que no fuese así Y claro Le va a meter Entiendo mucha acción Mucho moneda Mucho mucho Coger muchas cosas del Resident Evil 4 Que yo igual No hubiese tirado por ahí Pero bueno Tiene otras cosas que me molan Y sigue siendo un Resident Evil Así que lógicamente Quiero saber cómo continúa La historia Muchísimas gracias por pasaros gente Sed buenos Nos vemos por los vídeos